La naturaleza tiene como ese caos perfecto, donde para mí es armonía, que es lo que me inspira a crear. Creo que recuperar ese rol o esa relación simbiótica con la naturaleza es fundamental. Creo que el primer problema que tenemos es que no entendemos el mundo todavía como interconectado. Entonces no nos damos cuenta, tanto entre nosotros como personas, como con la naturaleza, con el medioambiente, que todo lo que tiramos afuera nos va a volver por la espalda. Dicen como que es el tiempo de la mujer. Y es el tiempo de la mujer porque es el tiempo de la Tierra. Está vinculado, está manifestado así. Vamos a cambiar nuestro comportamiento con nosotros mismos cuando cambiemos de comportamiento hacia la naturaleza, hacia la madre tierra, ¿cierto? Considerarla como parte de la familia, como los pueblos originarios. Y creo que en la medida que nuestro territorio deja de ser un lugar para producir y comienza a ser un lugar para pertenecer, creo que ahí comienza el cambio. Desde dentro, desde nosotros. Queremos convertirnos en creadores, igual que la naturaleza. Queremos imitar muchas cosas de ella, que deberíamos hacerlo, pero creo que está bien. Pero no dañarla es como cualquier relación. Es el amor. Si uno siente amor, agradecimiento por el lugar en el que está, por la Tierra, por la persona con la que estás viviendo, no le vas a hacer daño. Gracias por ver el video.